Muy buenos días a todos. Espero que nos estén escuchando. Mi nombre es Marcelino Madrigal. Soy el jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gusto saludarlos esta mañana desde Washington, D.C. Pues como todos ustedes saben, América Latina es un líder en energía limpia, principalmente por la radioelectricidad, pero en los últimos años, gracias a un crecimiento muy rápido de la energía solar y eólica. Y hay mucha ambición de varios países de seguir avanzando en esa transición energética, como los países RELAC, que se han comprometido incluso en llegar a 80% de energías renovables. Pero todos sabemos, y lo sabemos muy bien, que para esta transición se requiere muchísimo invertir en transmisión y no ha, y ha habido incluso en varios países de la región, antes episodios nos damos cuenta que estamos retrasados en inversiones en transmisión, que el sector de transmisión a veces lo dejamos un poquito olvidado, pero ahora ese como retraso es mucho más evidente por la necesidad que hay de acelerar, pues a velocidad más rápida, la expansión de las redes de transmisión, por el incremento de la demanda, la confiabilidad que deben de tener las redes, pero también la necesidad de integrar fuentes como energía solar y eólica mucho más rápido. En América Latina se han desarrollado mucho los esquemas para la inversión público y público-privada en la transmisión. Los modelos existen para atraer inversión privada, dado que las necesidades de inversión pues son muy altas y no solo las empresas públicas tienen todos los recursos para enfrentar estas inversiones, más en una época donde los espacios fiscales en varios países de la región pues son un poquito acotados. Entonces hay mucha experiencia en la región, se han creado esos marcos habilitadores para la inversión privada en muchos países, Colombia, París, Colombia, Perú, Brasil, Chile y muchos otros más, pero creemos que es importante seguir hablando del tema y ver cómo se puede redoblar en crear este ambiente para la inversión privada. Como ustedes saben, la Agencia Internacional de la Energía para América Latina estimó que incluso las inversiones se tienen que en transmisión sextuplicar. O sea, sabemos que la inversión en toda América Latina, si queremos llegar a net zero, hay que triplicarla, pero en el segmento de transmisión hay que sextuplicarla. De aproximadamente 3 mil millones al año, tenemos que llegar como unos 20 mil en toda la región de América Latina. Es un reto formidable, es algo que nosotros venimos acompañando en el banco desde hace tiempo, tanto de las ventanillas públicos y privadas, hemos financiado más de seis mil kilómetros de líneas de transmisión, pero pues no es suficiente, ¿no? Se va a requerir muchísima colaboración desde el sector público-privado, de la banca pública, la banca privada, para destrabar este reto. Así que es el objetivo de este seminario, discutir, digamos, sobre el Estado y qué podemos hacer para acelerar la inversión en transmisión. Sabemos que hay muchos retos, el ambiental, el social, que ya hemos hablado de él, pero aquí estamos hablando del reto de cómo atraer esa inversión y financiación y qué modelos. Y tenemos panelistas top of the line, Cristian Jaramillo, que ha sido regulador, ahora profesor universitario, Rafa Matas, de nuestro equipo David Invest, con mucha experiencia en financiar desde el sector privado, activos de no solo generación, pero también transmisión. Y Jorge Carrillo, presidente de ISA, una empresa líder en transmisión que opera en varios países de la región, incluso fuera de la región de América Latina, lo que nos puede dar una visión, pues, muy amplia de cómo ven este reto hacia adelante. Sin más, yo le paso la palabra a Lina Escobar, nuestra especialista que está basada en Perú, quien va a moderar el resto del PAN adelante, Lina. Gracias, Marcelino, y nuevamente buenos días para quienes asisten a este webinar. Como Marcelino nos contó, pues, tenemos tres panelistas de primera línea para hablar sobre estos temas de interés. La idea es que cada uno de los panelistas tenga un espacio para hacer una breve presentación y luego podamos interactuar con todos ustedes a través del chat de preguntas, así que los invito a que interactúen con los panelistas en esta mañana. En ese orden de ideas, quiero darle paso a Cristian Jaramillo, que como lo mencionó Marcelino, actualmente es consultor, pero se ha desempeñado como regulador en la Comisión de Energía y Gas de Colombia, así como director de la Unidad de Planación Minero Energética UCME. Buenos días, Cristian. Adelante. Buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan. Arturo, Rafael Lina. Comparto la pantalla y pongo la presentación. Me confirma, por favor, que la están viendo. Debe ser un letrano verde. Ahí la vemos, perfecto. Sí, un segundo, aquí ya hago. Estás viendo en pantalla entera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, me corresponde a mí en el webinar empezando, empezar y discutir un poco cuáles son los esquemas regulatorios y aquí vale la pena poner un asterisco. Regulatorios va a significar realmente algo así como el marco normativo de política pública y de planeación y de regulación, porque la distinción entre regulación específicamente y los otros es un poco difusa y en distintos países ciertas decisiones están en la política pública, en otros están más en la regulación y en otros resultan ser en la práctica un artificio de la planeación. Entonces, el marco regulatorio es realmente algo que está en alguna parte entre la política pública y el y la regulación y todo lo que hay en la mitad. Entonces, el objetivo es un poquito explorar. ¿Cómo las determinaciones o cuáles determinaciones de esos marcos regulatorios ampliamente entendidos tienen un impacto sobre sobre el éxito en 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 lo que le importa, digamos, en últimas cuentas al país, que es que la que la expansión de las redes de transmisión se debe bien, pero específicamente en el caso de los que estamos aquí reunidos, en que esa expansión se pueda dar en un momento dado o se deba dar primero y se pueda dar después a través de la inversión privada. Con eso, pues empecemos. No es no es una presentación larga, espero sencillamente que pasemos rápido la la primera gráfica, el primer slide es un poquito para ambientar el contexto de que esto importa. Lo que están viendo aquí son es un unas cifras que armamos basados en datos de las autoridades de planeación y de las autoridades macroeconómicas de los distintos países. Y digamos, tomen el caso de Brasil que está ahí, el cuadradito rojo sólido representa el crecimiento del PIB en el año dos mil veintitrés y el triangulito rojo sólido representa el crecimiento de la demanda eléctrica. Uno esperaría que ambas cifras estén más o menos asociadas y es una idea, está en la gráfica con el objetivo de dar una idea de lo que yo esperaría que estuviera creciendo la infraestructura que debe surtir esa demanda. Es decir, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la demanda eléctrica están ahí para decir esto me da una idea de cuánto debería estar creciendo la red. Después tienen una un círculo azul, hay que es sólido y hay uno que es vacío y el círculo azul sólido es lo que ha sido el crecimiento anualizado de la red de transmisión en los últimos años. Está en kilómetro de línea y la definición de red de transmisión es un poquito distinta en distintos países, entonces, pero la idea es digamos las redes grandes del país. Entonces el sólido, el azul sólido es lo que ha sido el crecimiento en años pasados y el azul vacío es lo que se espera a la luz de los planes de expansión y de la información publicada que sea el crecimiento anual de esas líneas de transmisión en los años que vienen. ¿Cómo interpreta uno esto? Seguramente uno puede desgranarlo mucho más, pero grosso modo la idea es que las cosas de color rojo, crecimiento de la demanda, crecimiento del PIB, deberían de alguna manera darme qué estaría yo viendo en el crecimiento de la red. Cuando veo una red que en el pasado ha crecido más que lo que aspiro que crezca en el futuro, mi interpretación es, estamos bien. Hemos tenido recientemente unos crecimientos de red importantes y no sentimos que tengamos una necesidad muy grande de expansión de la red en el futuro y si además de eso, esos números están digamos más o menos correlacionados con el PIB y el crecimiento del PIB, parece que el servicio de energía eléctrica está acompañando el crecimiento del país. Entonces uno ve Brasil y pareciera que por el momento se siente tranquilo con el nivel de red que tiene, a la luz de los datos que estamos viendo, uno ve Chile, la cosa parece similar, han tenido un crecimiento importante recientemente y el crecimiento que anuncian que va a haber en los años próximos es más modesto. Pero paremos en otra parte, uno ve Paraguay que es el cuarto y lo que ve es un crecimiento de la demanda eléctrica que está altísimo en comparación con el crecimiento del PIB y ve una aspiración de crecimiento de la red que es grandísima en comparación con lo que han hecho recientemente y de hecho vale la pena notar que Paraguay viene de una época en que tenía muy poca expansión de red y en los últimos dos o tres años algo así como quintuplicó las inversiones que tenía en cabeza del que hace las expansiones allá, que es la ANDE. Lleva unos dos años haciendo unos niveles de inversión muy grandes y a pesar de eso su aspiración de inversión futura es mucho más grande. Lo que uno lee es ellos sienten que están atrasados en términos de la red y pareciera que efectivamente el crecimiento de la demanda eléctrica dice que sí, que están atrasados y que necesitan una red que crece más. Uno puede hacer el análisis seguramente metiéndose más en el detalle, pero aquí la idea es decir los distintos países tienen necesidades distintas y han tenido un éxito distinto en su capacidad de expandir su red. Y parece que en el futuro tienen también aspiraciones distintas. Ahora, ¿por qué tienen aspiraciones distintas más allá del crecimiento que esperan del PIB? Pues puede haber motivos políticos, puede haber otras cosas, pero los países son distintos en estos. Estos países que tenemos aquí además tienen marcos regulatorios bastante distintos sobre cómo hacer las expansiones. Entonces, listo, con ese esquema, con eso de hay diversidad y hay resultados que varían mucho, pasemos a ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que puede hacer la regulación al respecto. Uno, cuando piensa el tema, digamos, dice yo tengo un tema de contexto. que va, que hay unos riesgos y tengo un contexto y el contexto me ayuda a valorar los riesgos y la regulación tiene que lograr que dado el contexto los riesgos se gestionen de la mejor manera posible. Es una manera de organizar el problema. Y nosotros a la hora de armar la presentación, digamos, el contexto lo dividimos en lo que podríamos llamar una tranquilidad o estabilidad política, una estabilidad institucional y una estabilidad regulatoria. La estabilidad política es algo que supera al sector. Eso no es. Algunos países tienen más o menos estabilidad, pero va a afectar cómo se perciben los riesgos y por lo tanto el atractivo para los inversionistas en un momento dado. La estabilidad institucional y regulatoria sí son de la gestión de la regulación ampliamente entendida como la estamos hablando aquí. Vamos a ver más adelante, digamos, cuáles son las distintas alternativas, lo que hay en Latinoamérica en distintos lugares y algunas consideraciones sobre eso qué tan exitoso es o cuándo vale la pena tener. Esas estabilidades en contexto afectan en esta presentación. Separamos los riesgos como en tres tipos de riesgos, lo que uno que se ha vuelto mucho más importante, que es el riesgo de la gestión del territorio, en el cual estamos incorporando la adquisición de los predios o los derechos de vía o la gestión de tierras generalmente, la gestión de comunidades y consultas democráticas y la gestión ambiental, eso lo llamamos riesgos de gestión del territorio. Unos riesgos más directos que los separamos en lo que podríamos llamar el detalle del diseño optimizado y después los riesgos de construcción y de operación y unos temas financieros que tienen que ver con las en últimas cuentas con que el inversionista recupere su costo y el financiador también recupere su financiación. Hay unos que están resaltados, que están en letra gorda en la presentación, tanto en el lado de el contexto de la estabilidad institucional y regulatoria están resaltadas como en los temas de los riesgos, la gestión de tierras, comunidades, la ambiental, la optimización del diseño y la remuneración están resaltadas y están resaltadas porque lo que entendemos es que la regulación afecta directamente, asigna directamente esos riesgos y determina directamente cómo se van a manejar. Los otros riesgos se van a ver afectados indirectamente a través de las decisiones del inversionista, pero la regulación establece directamente cómo se van a gestionar los riesgos de tierras, de comunidades ambiental, el tema del diseño que es un riesgo importante en infraestructura lineal y el tema de remuneración. Los riesgos de construcción, el riesgo operativo y el riesgo de mantenimiento es inconcebible pretender tener un inversionista privado al que uno no le asigne los riesgos de construcción, no tendría sentido. Entonces, en eso digamos que por defecto uno entiende que el inversionista privado va a tener el riesgo de construcción y le van a asignar la operación y el mantenimiento y por lo tanto no lo voy a discutir mucho en el resto, pero voy a hablar un poco de lo que la regulación puede hacer bien o mal en existión de tierras, comunidades, ambiental y en optimización del diseño y en remuneración. Bien, estabilidad institucional, que vemos más o menos. La recomendación canónica es que yo quisiera como inversionista extranjero para tener confianza y hacer mi inversión, tener la claridad de que hay unos entes que van a tomar las decisiones de manera que se proteja, digamos, el interés del inversionista y para eso la recomendación canónica es que haya alguien que determine la política pública, la dirección general en que se pretende que se muevan las cosas, que haya un planeador que haga un ejercicio técnico de determinar las necesidades técnicas del sistema a la luz de lo que va a ser la demanda eléctrica o de lo que va a ser las expectativas de desarrollo del país y que haya un regulador que es el que determina la remuneración y cuyo mandato legal, y esto es importante, que ese regulador esté amarrado por un mandato legal en que lo abstraigan de preocupaciones políticas y le digan establezca unas reglas de remuneración con el objetivo de que el inversionista recupere su inversión y no y tampoco digamos tenga precios excesivos. y esa es la recomendación canónica y uno diría que efectivamente en sistemas relativamente complejos esa es la recomendación a implementar, a aislar, de manera que el inversionista sepa con quién tiene que lidiar en cada uno de estos temas y sepa que en particular el regulador no va a estar afectado por consideraciones políticas de turno. no es muy claro sin embargo que en sistemas pequeños esto tenga mucho sentido, en países más pequeños tener esta separación puede ser una carga muy onerosa en para algo para el estado o pueden no tener la sofisticación suficiente y eso explica en medida que en países que tienen sistemas menos complejos en algunos de ellos se hayan mantenido esquemas en que están agrupadas estas funciones en el mismo en el mismo ente. Sin embargo, digamos que en términos generales es bueno tener la separación y esa separación debe estar en la ley. No debe ser una separación decidida por 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 decretos, por la vía del ejecutivo, no es una decisión administrativa del ejecutivo, sino que es una una regla que debe ser en la ley y que en la ley misma debe decir con qué criterio el planeador debe decidir la expansión y debe decir en la ley también con qué criterio el regulador debe determinar la remuneración de las inversiones que se hagan. Por supuesto, en países en los cuales el planeador o el regulador o la agencia que hace la transmisión es una agencia del estado, pues esta separación empieza a perder sentido y normalmente lo que hay es un estrés en las finanzas y el estrés en las finanzas se traslada al gobierno central y a la financiación de la deuda. O sea, el problema del sector energético se vuelve uno de que termina siendo ineficiente y el costo financiero se traslada a la a la deuda del país. Pero si yo quiero atraer inversionistas privados, idealmente tengo una separación de este estilo. Aquí vale la pena notar que algunas de estas separaciones son más creíbles que otras. Digamos, en la práctica, por ejemplo, en el Paraguay, recientemente le asignaron la responsabilidad de regulación al viceministerio de Minas y Energía, pero todavía no ha desarrollado la capacidad de hacerlo, tiene que implementar una comisión y en la práctica, digamos, la decisión de tarifas es política, pero el que hace un cálculo tarifario técnico y propone algo es, de hecho, en últimas cuentas, la ANDE, que es la agencia del estado que es el transmisor nacional. Entonces, a veces está en papel, pero en la práctica el resultado es que no hay esa separación. También, y eso es algo que hemos aprendido con algún dolor en Brasil, en México y en Colombia más recientemente, uno puede tener esta separación institucional con una estabilidad legal y a pesar de eso, las acciones del ejecutivo pueden torpedear la separación o pueden hacerla inoperante. Incluso sin desmontar lo que está en la ley, uno se puede encontrar con que ejecutivamente esta separación se desaparece. Entonces, el mensaje aquí es, idealmente, yo tengo una separación, la tengo en la ley, la ley dice cuál es el mandato de cada uno de estos, lo deja bien claro, de cada uno de estos entes. En la práctica, incluso tenerlo en la ley no elimina completamente este riesgo. La segunda forma de estabilidad, señora. Te quedan cinco minutos. Listo. La forma, la segunda forma de estabilidad es no ya en las instituciones, sino en las reglas. Y aquí hay, me concentro en dos cosas particulares. La gran pregunta, en buena medida, es si uno maneja esto de cara a un privado, suponiendo que lo vamos a hacer con inversión privada, por la vía de contratos, que pueden ser a través de concesiones o alguna forma de contratación y que, por lo tanto, el inversionista sabe que en el momento en el que se negocia, las reglas que aplican están contenidas en el contrato y que hay unos mecanismos internacionales que entienden cómo se negocian las diferencias sobre el entendimiento de los contratos. Además, los contratos o concesiones tienen reglas claras de cuánto tiempo duran y entonces ese tipo de arreglo es un arreglo que tiende a favorecer al inversionista, tiende a quitarle al Estado capacidad de maniobra sobre sobre la, digamos, administración del servicio a lo largo de la vida del contrato. Colombia en particular no tiene contratos, por ejemplo. Tiene un esquema con convocatorias a inversionistas, pero no tiene contratos y la experiencia es que en ausencia de contratos los inversionistas no entienden muy bien cuáles son las reglas que ellos van a enfrentar si hay una diferencia sobre la manera de entender la remuneración. Y uno aquí diría que si bien los contratos, digamos, perjudican al Estado en el sentido de la pérdida de capacidad de modular el servicio, favorecen la inversión en el sentido de que les dan tranquilidad. Habría, lo ideal sería, digamos, tratar de tener el locking de los contratos el menor tiempo posible, pero en la práctica uno tiene que tener un tiempo que permita la recuperación de la inversión. Y hay una serie de instrumentos adicionales que ya no se refieren a la estabilidad de las reglas ni a la estabilidad de las instituciones, sino a las reglas mismas que yo pongo y que son las que ojalá sean estables y estén regidas por instituciones estables. Y aquí la asignación del riesgo de demanda es uno evidente, que es como la decisión tarifaria por excelencia. A los inversionistas les encanta el ingreso regulado, pero normalmente, digamos, eso, a menos que uno tenga una planeación muy sólida y muy bien hecha, el ingreso regulado puede encallar al país con un elefante blanco, los temas de vida útil regulatoria, es decir, en cuánto tiempo se le repaga la inversión. Yo quisiera enfocarme de la lista que está aquí en un par que son, digamos, interesantes. Uno de ellos es típicamente los países tienen esquemas para subsidiar a la población más pobre y esos esquemas de subsidios, cualesquiera que sean, en algunos casos se le dan directamente a la población y la población paga el servicio y en otros casos, en países como Colombia, digamos, o en República Dominicana, se le paga directamente a las empresas y la pregunta es si la empresa que va a recibir el subsidio tiene como contraparte al Estado o tiene como contraparte al ciudadano y ahí es un tema que es bien importante en términos de la capacidad de no depender de una presión política. Pero por otro lado, recoger la plata del ciudadano siempre es difícil como un ejercicio operativo. Lograr que la gente pague la tarifa es difícil. Entonces uno tiene que pensar muy bien si va a decir que el Estado hace el pago de los subsidios a la empresa o si el Estado le da la plata a los ciudadanos y los ciudadanos siguen siendo responsables de pagar su tarifa. La otra cosa que es interesante y que es importante en el momento de la toma de decisión de inversión es lo que tiene que ver con la flexibilidad en general para el inversionista, que haya mecanismos de salida para el inversionista si en la mitad de la vida útil del proyecto de la concesión necesita salir, que haya unas reglas claras de cómo puede trasladar la concesión a otro, que tenga flexibilidad en el momento de la construcción para poder manejar cualquier riesgo que haya que le extienda la construcción. Este es el tipo de cosas que sobre todo con la gestión del territorio que se ha vuelto mucho más difícil, es importante que la regulación sea amigable con el inversionista y no lo ponga en un sin salida. Hay una serie de instrumentos hoy en día que son más, digamos, responden al riesgo de ingreso, el riesgo cambiario, si el inversionista está apalancado o espera sus retornos en dólares, uno puede decidir que se dolariza una parte de la tarifa, esas son cosas ya más conocidas, pero tal vez los que son novedosos y más interesantes últimamente son los que tienen que ver con con los riesgos emergentes de gestión del territorio y en general con la flexibilidad en los tiempos de ejecución para construir la obra y después la flexibilidad en ser capaz de salir de la obra y vendérselo a un tercero si en un momento dado uno ya por algún motivo uno necesita seguir en la concesión. Esos son y hay más pues pero pero digamos esos son como una visión gruesa de las decisiones que uno tiene presente cuando está armando el barco normativo y infortunadamente no hay ninguna prescripción unívoca aquí. En algunos países funciona mejor dolarizar, en otros no, en algunos países uno puede darse el lujo, el país preferiría ser más inflexible en los tiempos para la construcción, si yo soy flexible la planeación se me vuelve muy difícil, pero la inflexibilidad no hay una receta única. Entonces en general lo que uno diría es en cada caso tenemos que evaluar cuál es la condición de y con base en eso calibrar todos los demás parámetros para tratar de lograr tranquilidad de los inversionistas. Y no, digamos, ahí lo dejo habiendo hecho confuso el panorama. Gracias, Cristian, por tu presentación. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer preguntas por el chat. Pero aprovechemos, Cristian, que cierras con el tema de la gestión del territorio y en general pues todo el tema, digamos, de los permisos ambientales, sociales y bueno, demás trámites que normalmente enfrentan estos proyectos de infraestructura para que nos cuentes si conoces experiencias exitosas o, digamos, cuáles son los mejores arreglos institucionales para reducir los riesgos asociados a este tipo, digamos, de permisos. Dina, hay una discusión bastante candente en esto. En Colombia en particular, que la veo muy de cerca, la decisión históricamente ha sido que la gestión del territorio, tanto la consecución de predios como las consultas previas como las licencias ambientales son responsabilidad del inversionista que ha sido escogido por un proceso competitivo para hacer la obra de transmisión. Entonces le echan toda la carga al privado. Y ese es un modelo que ha empezado a hacer agua porque en los últimos 10 años las comunidades, en general los grupos locales, han aprendido a gestionar los elementos legales con los cuales pueden hacer oposición a las obras. Y se han vuelto muy eficaces. Y entonces se ha vuelto, los atrasos son bastante grandes y bastante difíciles de gestionar. Entonces lo que propone la gente es que llegue y le dice a uno, no, pásele eso al Estado, que el Estado, antes de hacer la asignación de la obra, haya hecho las consultas y haya pregestionado las licencias ambientales e incluso los predicas. Eso, digamos, suena muy bonito, pero vale la pena notar que no resuelve el problema del sistema, porque el Estado no necesariamente lo va a poder hacer más rápido ni mejor. Sencillamente se lo estamos asignando a otro. Claro que es chévere para el privado, pero no es claro que sea un mejor arreglo para el conjunto. Y por un motivo particular que tiene que ver con la planeación. Y es que cuando yo planeo una construcción de una línea, yo sé dónde necesito que salga la energía y sé que dónde necesito que llegue, pero no tengo ninguna preferencia particular por el trazado exacto. Y si el Estado es el que va a hacer toda la gestión del territorio previo, el Estado tendría que decidir el trazado exacto. Normalmente lo que es eficiente es que yo le diga a un privado, necesito que la energía la tomes aquí y la entregue allá. Póngame una subestación, conécteme estas dos subestaciones y usted decida el detalle preciso de por dónde va a trazar. Y en la decisión del detalle es cuando uno determina con quién va a hacer consultas previas y qué predios exactos necesita hacer. Entonces se vuelve mucho más eficiente pretender que el Estado haga toda la gestión previa porque tendría que determinar el trazado exacto. No es claro que funcione en infraestructura lineal de carreteras en particular. No ha funcionado también eso de que el Estado haga la cosa antes. No es muy claro. La discusión está abierta. Claramente los privados prefieren que no le echen ese riesgo, pero no es muy claro que para el sistema resulte en el contexto, en total, digamos, mejor asignarle ese riesgo al Estado y dejar a los privados libres de deno. Vale, Cristian, te invito a que te quedes en espera para las preguntas y el cierre del conversatorio. A continuación, pues le doy la bienvenida a mi colega Rafael Batas. Rafael Batas es el director de energía infraestructura del BIDINVEST. Él es experto en energía renovable e infraestructura y actualmente se desempeña como jefe de la región andina de la división de infraestructura y energía del BIDINVEST. Buenos días, Rafael. Adelante con tu presentación. Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación y por la introducción, Lina. Voy a subir, a ver, esperadme un segundito. Voy a subir la presentación. No, 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 no os quiero subir. ¿Se está viendo mi pantalla, Lina, o no? No. Aún no. Share screen. Un segundito. Solo un segundo, por favor. Dale, tranquilo. Share sound optimized video. Share. Ahora, ahora me deberíais estar viendo, ¿puede ser? Sí, ahí ya la vemos. Adelante. ¿Y se ve bien en cuanto a tamaño? Ponle pantalla completa y ahí ya la veríamos bien. Full screen. A ver. Disculpenme, un segundo. ¿Dónde está? Creo que es aquí abajo en esta, debajo del circulito. Arriba de la lupa que dice más. No, a la otra margen, abajo. 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 Es. Full screen mode. El último, el último es. Disculpadme. Sí, aquí estamos. Perfecto. Perfecto, ya la vemos bien. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Soy Rafael Matas, como dice Lina. Soy el director de la región andina para infraestructura y energía de BidInvest. Y, most importantly in this case, soy el energy sector lead para I-BidInvest. Entonces, me coordino a día y la función es tener una visión conjunta sobre temas específicos de energía con el equipo de Marcelino, con quien tenemos una coordinación y sinergia muy importante. Entonces, tengo una breve presentación, pero la idea para mí, lo que realmente es importante es que, pues eso, preguntas o qué pueda haber en el debate sobre, de la audiencia, sobre lo importante de la transmisión, la infraestructura de transmisión, sobre todo para la transición energética, ¿no? Es decir, ya la clásica frase que ya se acuñale, que me encanta, lo de there's no transition without transmission. Realmente es muy claro y vamos a ir hablándolo porque el sector de transmisión, yo creo que fue un poquito inicialmente olvidado en el impacto y la labor que realiza en términos de climate change and energy transition, ¿no? Entonces, realmente ahora se está recapturando y creo que es importante también comentar la labor que ha hecho el Bid y el BidInvest, o el grupo Bid, en este tema. Tema importante también, hablar, no solo hablamos de transmisión local, sino estamos haciendo grandes trabajos en términos de transmisión regional. Creo que eso es algo súper importante. Y cómo podemos, mi compañero antes, para estar antes, ya lo mencionó claramente, qué barreras hay para estructurar proyectos que sean sólidos, bancables y la labor que hace el Bid, el grupo, en dar su sello para lo que hacemos en la región es conectar proyectos de impacto con inversores sostenibles, inversores de impacto de la región y si son con extranjeros que puedan traer nueva inversión y nuevo fondeo a la región, mucho mejor. Y os voy a contar por qué transmisión es un activo que, una vez eliminas el riesgo de construcción, es un activo perfecto para el desarrollo del mercado de capitales, que es importante para la región, ¿no? Bueno, es clave para la región el desarrollo de la infraestructura. Entonces, bueno, comenzando, esto ya lo hemos comentado, realmente sabemos cuál es el posicionamiento del grupo en la región y el impacto que desarrollamos. Tenemos 47 accionistas, todos los regionales y luego los otros países no regionales que forman parte del Bid y que proveen fondos al respecto. 54% de la participación del grupo Bid pertenece a los países regionales. Muy importante, tenemos 60 años de experiencia y tenemos 60 años de presencia en la región, por lo tanto, independiente de cualquier movimiento que pueda haber en el norte político, lo que fuera en la región, nosotros seguimos estando claramente involucrados. 519 empleados, esto es Bid Invest, obviamente, que vamos a aumentar significativamente tras la ampliación de capital y presencia en 28 oficinas. Es súper importante la conciencia del grupo que tenemos y básicamente en términos de transición en ética y en términos de transmisión, las sinergias público-privadas, como sabéis y ya se ha expresado, son absolutamente claves. Bueno, ¿qué hacemos desde el grupo Bid y desde el sector de energía? Y esto lo voy a enfocar bastante también en temas de transmisión. Hacemos energía limpia, nuevas tecnologías, PPPs, obviamente, y nos interesa mucho, en colaboración con nuestro sector público, trabajar con eso Bid cuando se permite, cuando así lo permite. Obviamente, sabes que el Bid financia sin garantía soberana y el Bid Invest, el sector privado del Bid, financia sin garantía soberana, ¿no? O sea, el Bid con garantía soberana y el Bid Invest sin garantía soberana. Pero en según qué casos y en casos de SOIS, el formato es compatible, podemos entrar a ambas instituciones. Hacemos nuevos proyectos, expansión de los mismos, o sea, lo que se llama Greenfield o Brownfield y también hacemos refinanciaciones. En este caso es súper importante porque las refinanciaciones en el mercado de capitales de transmisión es clave, ¿no? Montos podemos hacer empezando por 30 y según qué países puede ser hasta bastante menos y hasta 200 millones con una dispensa de nuestro directorio podemos llegar hasta 400. La idea de la nueva institución y del nuevo Bid Invest es hacer mucho más con, iba a decir, con menos, con lo mismo, ¿no? Entonces, no vamos a hacer cada vez más, cada vez vamos a hacer menos tickets muy grandes porque la idea es ser catalíticos y movilizar. Pero puede ser que al inicio cojamos un ticket muy grande y luego lo repartamos entre nuestros socios, ¿no? Podemos llegar a plazos muy largos y en transmisión eso es muy importante. Estamos, pues eso, picheando y viendo en proyectos de interconexión, por ejemplo, como Ecuador-Perú, estamos mirando plazos de hasta 30 años y esto es súper importante, ¿por qué podemos llegar tan largo? Porque inversores institucionales pueden llegar tan largo en transmisión. Entonces, nosotros, pues seguimos de alguna forma al mercado. En cuanto a estructuras de financiación, el préstamo AB es algo que ha funcionado muy bien para nosotros, es un producto que nosotros damos un préstamo llamado A y bajo nuestro paraguas de non-convertibility y nuestras inmunidades, entra a la banca comercial, ¿no? Entonces, esto ha funcionado bien según qué jurisdicciones. Podemos hacer préstamos bilaterales, préstamos en tipo Club Deal, que hay muchos bancos que entran con nosotros. Podemos hacer en término producto Project Finance, Corporate Finance, que si alguien tiene alguna duda, luego lo podemos comentar. Emitimos bonos, financiamiento verde y garantías de cobertura, ¿no? Las garantías también son muy importantes y sobre todo en este ámbito que he hablado de usar o la fuerza del grupo y a lo mejor que el BID pueda dar alguna garantía de first loss a un programa o algún tipo de proyecto de transmisión y nosotros poder entrar junto con el sector privado de la financiación. Eso es muy interesante y muy compatible, ¿no? Y tenemos financiamiento local, o sea, en moneda local en Colombia, Brasil y México. Nuestro valor agregado, nuestro valor agregado es el Pool IDB Experience, ¿no? Como he dicho, es uno de estos sectores en que una sinergia público-privada, y ya se comentó previamente por mi compañero antes, este es un sector en términos de regulación, en términos de incentivos, en términos de certificaciones, consultas, etcétera, requiere mucho de sinergia y nosotros podemos aportar en ese sentido desde el lado público y desde el lado privado. Y también impactamos en términos de programas específicos como género, que estamos innovando mucho y otro tipo de aspectos transversales, ¿no? Aquí tenemos un snapshot de lo que hemos hecho en energía, en la parte de arriba, y además es importante lo que hemos hecho en transmisión. En transmisiones hemos hecho poco que hayamos cerrado. Esto también es un parangón de lo que ha pasado en transmisión últimamente en la región. Yo creo que ha habido una expansión muy grande de Non-Convention Renewable Energy, pero la transmisión se quedó un poco más atrás. Ha habido grandes procesos, sí, en Brasil y en Chile. Son mercados muy competitivos en que la banca comercial ha tomado mucho de ello, en la interconexión en Chile, en grandes, grandes players como Argo, en Brasil, etcétera, que han hecho temas de, China 3 Gorgeous, que han hecho temas de transmisión muy importantes, pero ahí el mercado de capitales de The Ventures está tomando muchísimo y en BNDES. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? De momento, tres líneas de transmisión en Uruguay, en las que atacamos todo el proceso. O sea, en la primera de ellas hicimos un A-B-Long, entramos con nosotros con B-O-V, bajo nuestro programa de A-B y el B-O-V entró bajo nuestro umbrella y súper importante porque hicimos un vehículo en el que la UTE entraba participando y también pues entraba con un stake de equity a través de un IPO. Esto es súper interesante y también pues eso, desarrolló un poquito el mercado local. Luego vino la siguiente transición que fue la línea Tacuarembó-Salto. La línea Tacuarembó-Salto, perdón, la Velo Tacuarembó, que fue la primera línea de transmisión, fue con la empresa Terna, disculpas, con la empresa Terna y la estructura que se utilizó es la estructura de un operating lease. Importante en transmisión. Transmisión suele ser en ciertos países monopolística en términos del activo y hay SOIs que tienen, que retienen en muchos casos el activo de transmisión por ser un activo estratégico. Entonces aquí en la Melo Tacuarembó y en la Tacuarembó-Salto usamos la estructura del operating leasing. Es decir, hay un privado que construye, una vez construido, como el activo lo retiene la empresa pública, la empresa pública da una cuota por la que paga el CAPEX, es decir, incurrido por el privado, más la operación y mantenimiento. Eso fue el caso de la Melo Tacuarembó y la Tacuarembó-Salto. En la Tacuarembó-Salto ya, como menciono, se hizo un vehículo, el vehículo estaba participado por UTE y en ese equity entraron participaciones externas. Y también hubo, del lado de la deuda, nuestra participación junto con las AFAS, es decir, hubo desarrollo de mercado de capitales importante. Y luego la tercera fue la Cardal Punta del Tigre, que se hizo de forma privada como obra de construcción con un privado. Importante, lo que quisimos hacer en Uruguay es cómo involucramos el activo de transmisión en la transición energética. Y ahí diseñamos lo que se llama el Green Transmission Line Certificate, que es el primer Asset Based Certificate solo para transmisión. Y que, de acuerdo con una serie de características, determina que el activo es verde. En este caso fue para la Tacuarembó-Salto, que ahora voy a explicarla. La tenemos aquí. La Tacuarembó-Salto que básicamente traslada la energía, toda la energía renovable desde Salto, hacia el centro del país. Y básicamente esta línea de conexión también, interconexión, cierra el circuito de transmisión del país, lo cual hace que le da una gran estabilidad al sistema. Entonces, componentes importantes de la Tacuarembó-Salto, un PPP de transmisión hecho con la UT de Uruguay, y el sistema de Operating Lease, que es el que se adapta mejor a la capacidad, o sea, la estructura de la transmisión en Uruguay. Hay otros países, como puede ser Colombia, en que hemos estado mirando otras, aunque aún no hemos financiado, que es una concesión, un contrato de concesión a largo pura. Hay otros casos en los que a una misma empresa, tipo Grupo Energía Bogotá, tipo ISA, se le atribuye una concesión en las cuales se adscriben diversos activos de transmisión. O sea, hay diferentes fórmulas. En este caso, lo último son Project Finance Basis. Hay otras fórmulas en las cuales lo podemos hacer on a Corporate Finance Basis. Y aquí, abierto cualquier pregunta sobre la estructura que utilizamos. Y cerrando un poquito oportunidades de mercado, ¿no? Obviamente, vemos claramente que en estos momentos, en cuanto a transmisión, perdón, en cuanto a transición energética, hay unos low hanging fruit, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empujar fuerte estratégicamente para el desarrollo de las non-conventional renewable energies. ¿Por qué? Bien. Básicamente, porque un desarrollo muy, muy decidido va a hacer que el precio, el costo de esa energía baje. Si el costo de esa energía baja, está claro que va a haber. Y si lo combinamos con baterías, va a haber más estabilidad en el sistema. Y, obviamente, eso va a impulsar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías como Green Hydrogen y otras, beben mucho de que las non-conventional renewable energies estén muy establecidas en escala y el precio de las mismas baje, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta por non-conventional renewable energy combinado con baterías, que eso va a dar una estabilidad necesaria al sistema. Súper importante, un tema del que no he hablado, nosotros centramos en activos de inversión, de transmisión. Creemos que es extremadamente importante la región, como dije, no solo transmisión dentro del país, sino interconexión regional. Estamos en la interconexión Colombia-Panamá, junto con nuestros compañeros del BID, es decir, como grupo. Estamos en la interconexión Ecuador con Perú, a su vez también, y mirando la interconexión Bolivia-Brasil, de la mano también de nuestros compañeros del BID. Entonces, la interconexión local y la interconexión regional. Pero muy importante también es la inversión en el capital existente, en el activo existente, en el tenemos que con inteligencia artificial y nuevas tecnologías, se puede mejorar muy significativamente el performance de las líneas de transmisión actuales. Por ejemplo, mirando temas atmosféricos, que las líneas de transmisión actuales asumen que estás operando a una meteorología específica siempre, cuando sabemos que el caso no es así. Puedes operar a 26 grados, puedes operar a 5 grados. Entonces, con inteligencia artificial, modelar ese performance en base de meteorología hace que pueda aumentar off the bat el desempeño de una línea de transmisión por un 25% con inteligencia artificial y con un CAPEX relativamente menor. Y introduciendo todo este círculo virtuoso que he comentado, que el objetivo es que baje el precio, eso va a dar cabida a nuevas tecnologías que lo necesitan, como puede ser Green Hydrogen u otras. Bueno, pues este es el planteo que os quería dar, los productos que tenemos, cómo estamos trabajando este sector en la región, que es tan importante para la transición energética. Aquí dejamos, tengo nuestros contactos, Elisa Erobech, es la jefa de la división y yo soy el líder de energía y ahora, por supuesto, Lina, súper interesado, cualquier comentario, pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, por tu presentación. Aprovecho que nos mostraste uno de los casos exitosos de financiamiento del BID Invest en líneas de transmisión, en donde precisamente por esa línea se logró un certificado verde, un Green Certificate. Cuéntanos un poco, digamos, cuáles son las ventajas en materia financiera de lograr financiamiento verde para un proyecto. Adelante. Sí, a ver, esto es importante porque lo que hicimos es conectar un asset class con la línea de transmisión, el certificado de línea de transmisión verde. Lo que hicimos fue conectar un asset class con un pool de inversores que buscan algo más. O sea, inversores de impacto que, honestamente, si la línea es verde o no lo es, su dinero va a ir a líneas verdes, activos sostenibles, bonos verdes, bonos azules, bonos sostenibles. Es un pool muy importante en el cual, pues, actualmente hay recursos limitados que vienen a la región. Entonces, las ventajas de un financiamiento verde, en este caso, yo creo que te dan un premium de liquidez. Es decir, como digo, a la hora de cerrar tu libro, vamos a definir dos fases. La línea de transmisión es un activo súper interesante para nosotros desde un punto de vista financiero porque una vez has eliminado el riesgo de construcción, es un activo que es perfecto para inversores institucionales. Los inversores institucionales buscan un activo con un riesgo bajo y estable durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Entonces, los Prudential, los Signal, los Allianz, te van a buscar eso. Pero, claro, no tomar riesgo de construcción. O algunos lo toman, pero no tantos. Entonces, lo cual es perfecto, es la intervención del BID Invest, del grupo BID, es perfecta en nuestra labor de mitigar el riesgo de construcción, dar nuestro sello en términos de permisos, dar nuestro sello en términos de consultas ambientales, trabajo de las comunidades. Y una vez se llega a finalizar la construcción, se emite un bono y se manda al mercado de capitales, ¿no? Como digo, en este caso, el atacuar en voz alto no fue necesario porque las AFAPs, los fondos uruguayos, fondos toman riesgo de construcción. Allianz, por ejemplo, toma riesgo de construcción. Hay muchos otros fondos, pues, que no lo toman, pues, porque realmente no es su nicho. Entonces, ¿qué te va a dar un financiamiento verde, un financiamiento sostenible, mayor acceso al mercado? Se ha hablado mucho de si el financiamiento verde sostenible te va a dar un precio mejor. No hay un dato o una prueba empírica de que realmente, por dar financiamiento verde, al menos nosotros no lo hacemos. No vamos a rebajarte la financiación 50, 75 BIPs. No es el caso porque realmente no sería un negocio, no sería, tenemos que hacer esto market and competitive, concesionar por financiamiento verde en términos del risk profile no sería, no sería lo adecuado. Sí que tienes un premium de liquidez. Por lo tanto, al tener un premium de liquidez, eso sí que puede ser que, dependiendo de cómo cierras el libro, si, por ejemplo, hay una gran oferta y, por ejemplo, una sobresuscripción en la oferta de un proyecto, una emisión, si cierras el libro en cuanto a oferta, puede ser que el precio acabe siendo más bajo. Pero no hay una base empírica para determinar eso más allá del premium de liquidez. Vale, Rafael, muchas gracias por la presentación y tu respuesta. Te invito a que nos esperes en la sala para que hablemos sobre los temas de baterías y optimización de los activos existentes que lo acabas de mencionar, porque sé que Jorge Carrillo, que es nuestro próximo panelista, quien es el presidente de ISA, nos va también a hablar sobre estos temas. Adelante, Jorge. Lina, buenos días y buenos días para para todos. Si me ayudan con la presentación, les les agradecería. Gracias. 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 ¿Están viendo? Sí, pero no está en pantalla completa, Arturo. Listo. Ahora sí. Gracias. Bueno, gracias. Hoy vamos a tratar de contarles desde ISA un poco las perspectivas que tenemos en este sector de transmisión eléctrica desde una vista privada, entendiendo que nuestra naturaleza, y para no detenernos muchos en eso, es mixta. Somos una empresa con capital estatal y también privada, pero nos sentimos cómodos en una conversación y un tratamiento de privados. La siguiente, por favor. Yo creo que a lo largo del día y de la jornada hay alta coincidencia en estas macrotendencias. Uno, yo creo que la interconexión sí o sí es un habilitador de la transición energética. Dicho de otra manera, podría una mala transmisión, una mala planeación. Tal vez es el mayor limitante de una transición energética, de la incorporación de energías renovables no convencionales. Y es tanto bueno verlo desde lo positivo como también desde lo negativo. O sea, tenemos una gran potencia para hacer cambios, como también si no tenemos el ecosistema adecuado, podemos ser los limitantes como sector. Algo que de pronto no se ha mencionado hoy en profundidad, pero que es importante tener en cuenta y es que cada vez todo apunta a que haya menos fronteras en los segmentos del mercado de energía. Cuando hablo de estas fronteras, antes y actualmente es muy usual oír el generador, el transmisor, el comercializador, el distribuidor. El mundo va hacia unas integraciones no regulatorias, tal vez más hacia quitar y eliminar las barreras que así lo hacen y dar un papel mucho más libre a todos los agentes energéticos. ¿Por qué? Porque esto, como lo hemos visto, tiene tanto crecimiento potencial que segmentar los actores es básicamente limitar su desarrollo. Ya en el caso de una empresa como ICE y sus filiales, por supuesto que estamos en un mundo competido. Si bien tenemos una posición relevante, es claro que están llegando nuevos inversionistas de Asia y Medio Oriente. Eso para nosotros genera oportunidades en el sentido de probarnos, de demostrarte que estamos hechos. También entender que este mercado que se avecina nos supera y supera a los actores que usualmente estamos geolocalizados en Latinoamérica. Pero también la posibilidad de hacer alianzas y entender qué nos pueden agregar y qué le podemos agregar a este tipo de actores. Entonces, como digo, ya no estamos hablando solamente de proyectos tradicionales. Aquí ya se avecinan unos megaproyectos que valen la pena no solamente por riesgos, sino por capacidades. Y teniendo en cuenta esa posibilidad de interconexión regional, explorarlos vía alianzas o joint ventures. Esto a su vez, ya desde que los retos son complejos, no hemos tenido señales distintas a que no hay normalización de la cadena de suministro. Esos efectos pospandemia no se han podido superar y están coincidiendo con una mayor demanda. Entonces, esa estabilización la vemos para el mediano plazo, no para el corto. Y un poco lo que obliga a estos actores, que no tienen un crecimiento orgánico, sino que son en su mayoría convocatorias, licitaciones, los obliga a tener alianzas o acuerdos de suministro de largo plazo anticipados para poder estar preparados para lo que se venga. O sea, que no siempre es certero. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo una política pública que avanza muy rápido en los temas sociales y ambientales. Eso no nos molesta, nos gusta, pero debería tener un reflejo automático en el desarrollo sectorial. Dicho de otra manera, van más rápido las cargas o la protección de un territorio y unas personas. Como les digo, estamos de acuerdo, pero la forma como se reconoce o se remunera esa mayor atención, esa mayor preocupación, la vemos lenta e incluso inexistente. Yo creo que también hemos hablado hoy de un mercado descentralizado, lo cual tiene sus retos en velocidad, en longitud, en magnitud. Unos grupos de interés mucho más activos, en el sentido de que ya las personas no esperan que les llegue la energía. Esa era ya pasó. Hoy en día lo que las personas esperan es que llegue una energía más limpia y más barata. Y ese tal vez es el reto. Con todo lo que está pasando, pues, por supuesto, también tenemos una competencia por el talento. Y esto no es solamente que haya más demanda, que es como el hilo en el que venimos. Todo está creciendo a una velocidad mayor, sino que también tenemos menos ofertas. O sea, hay menos personas queriendo trabajar en este sector, menos personas que quieren ir a hacer trabajo de campo, y eso tenemos que gestionarlo anticipadamente. Y con una serie de oportunidades también en activos ambientales asociados a la transmisión eléctrica. Y, por supuesto, algo que le aplica a todos los países, que es la incertidumbre geopolítica. Y cuando habla de incertidumbre, no es de preferencia de una línea u otra ideológica ni de gobierno, sino a la falta de continuidad que puede haber en las políticas públicas y en las garantías que se le dan al sector privado para sus inversiones. La siguiente, por favor. Nosotros quisiéramos no ponernos desde el lado de habilitadores. Queremos ser la clave para acelerar la transición energética. Y en eso, si bien nos lo explicaban hace unos minutos, los marcos institucionales y las instituciones son sólidas, nos parece adecuado tener una mayor interacción entre los actores privados, la vista inversionista y las oportunidades que estamos viendo, ya bien sea de la mano de la planeación centralizada o de las iniciativas propias que pueden materializarse. Una flexibilidad en este sentido, creemos que nos puede ayudar a reconfigurar muy rápido el sistema eléctrico, volviéndolo más eficiente y dejar de hablar de líneas y kilómetros de transmisión o de redes, sino hablar de capacidades de transporte de electrones. Y en esto algo fundamental es optimizar y reconfigurar nuestra red existente. Yo creo que hay soluciones innovadoras que nos permiten transportar más, transportar de una manera más eficiente y, por lo tanto, a un menor costo, con tecnologías que ya se están incorporando y que ya son innovadoras, pero que van a empezar a ser parte del día a día en el muy corto plazo. Tenemos que resolver los temas de aprovisionamiento. Yo creo que no todo tiene que venir de tan lejos, no todo tiene que ser visto como un mercado pequeño. Yo creo que Latinoamérica ya es un mercado absolutamente potente, potente, que demanda como región, al igual que los grandes países de Asia o Estados Unidos, que es lo que nos está haciendo daño vernos cada país como una isla. Y yo creo que unas integraciones en términos de suministro, en términos de alianzas, en términos de hacer valer el concepto de región, ayudarían mucho. Y, por supuesto, planificar el talento humano desde una manera temprana. Nosotros tenemos que ver cómo las carreras técnicas, cómo las carreras con afinidad eléctrica, permanecen en los currículums de las distintas universidades, generando incentivos de vinculación que se cumplan y que nos puedan ayudar a tener el mejor talento dentro de un sector que lo van a necesitar por muchos años. Y todo esto entró en un diseño efectivo de política pública. Siguiente. Ahora, hablemos un poco de cómo hacemos realidad todo esto que estamos viendo. Ahorita nos contaban un poco de esa deuda verde, de los beneficios, los compartimos. Quisiéramos que tuviera algunos beneficios en el costo. Nuestra deuda, el 37%, está certificada como verde, lo cual es un producto de años y años de esfuerzos gigantes, en algo que creemos y que vamos a seguir potenciando. Pero miremos un poco los retos en temas de financiamiento que en últimas se convierten en los retos de que todo lo que hablamos como tendencias, proyectos, necesidades se puedan materializar. Estamos hablando de necesidades globales de 400 mil millones de dólares anuales. Básicamente, la necesidad de duplicar la red en los próximos 20 años, hablo tanto en su capacidad como en su longitud. Con algo que es muy difícil de superar, no por la capacidad de las empresas de transmisión en su fase constructiva, sino por las dinámicas propias de licenciamiento, de gestión social y de comunidades. Y básicamente se resume en que nos ganamos más proyectos año a año de lo que podemos ponernos en servicio como tal. Muestra de eso es que históricamente Iza venía con un backlog de cerca de 3 mil millones de dólares. Hoy estamos en cerca de 6.750, producto del desempeño en ofertas de los últimos dos años. Es más del doble. Y estamos en capacidad de ejecutar 800 millones anuales. No en capacidad. La capacidad no está restringida por nosotros, sino, perdón, la planeación, la ejecución, el licenciamiento y las deficiencias nuestras nos llevan a ese nivel de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más nos ganemos en ofertas, que seguimos manteniendo una postura agresiva, no estamos teniendo, digamos, un EBITDA generado por no entrar en operación inmediatamente. Y aquí, perdón. Y eso, pues por supuesto que le pasa a todas las compañías. Hay que saberlo gestionar. Nosotros hemos sido innovadores en figuras de financiamiento, en alianzas, en una cantidad de herramientas que nos permiten superar estos temas. Pero aquí sí hago un llamado respetuoso a que volvamos coherente y consistente mucho de lo que profesamos. En el caso de ISA, ISA tiene el compromiso de ser líder regional en el marco de la transición energética como un integrador, que ya lo más adelante lo voy a desarrollar. No he escuchado el primer banco, entidad de financiamiento, que no decida apostarle de manera prioritaria a la transición energética. Lo mismo, las calificadoras de riesgo también privilegian este tipo de inversiones. Pero en últimas, estamos teniendo el mismo indicador de deuda EBITDA como restricción para poder crecer. Y esto tenemos que gestionarlo todos. En el caso de ISA, vuelvo y digo, queremos mantener una posición relevante. Nunca nos hemos metido, nos vamos a meter en algo que nos supere. Pero sí es importante que el sector financiero evalúe con una óptica de promover la transición energética desde el sector de transmisión como ese riesgo bajo, esa cantidad de facilidades que tenemos y que básicamente hacen de agentes creíbles como nosotros cómo poder contribuir más. Nosotros no quisiéramos limitarnos. Las limitantes las vemos en el mercado de capitales, no las vemos desde las capacidades de ISA. Sigamos, por favor. Y un poco, esto es lo que, para dónde vamos. Nosotros somos reconocidos como una empresa muy sólida que contribuye y ha contribuido no solamente a la transición energética, sino que todos los países donde estamos tengan acceso a la energía. No queremos perder ese rol, pero sí creemos que tenemos capacidades distintivas como integrador. Nosotros queremos dar soluciones, nosotros queremos decirle a nuestros clientes, que pueden ser gobiernos, que pueden ser empresas, que pueden ser actores también del sistema energético. No me pregunte cómo, pero queremos darle solución en términos de llevar y transportar la energía de la forma más eficiente posible, de donde se genera hasta donde se consume. ¿Cómo lo hacemos? Es básicamente incorporando tecnología, innovación, optimizaciones, y también entender que hay nuevos elementos, los servicios energéticos distribuidos, nosotros queremos estar ahí, ya lo declaramos, ya estamos preparados para entrar, y estamos ya en siete países, como les digo, estamos en tres negocios que son la transmisión, vías y telecomunicaciones. Lo hacemos con cerca de 50 empresas, con un equipo maravilloso de más de 5.000 personas, y hoy en día tenemos cerca de 72.000 kilómetros de circuito. Nosotros somos capaces de asumir los retos, nos sentimos capaces de hacerlo, creemos que somos los mejores en muchos de estos frentes, y parte de lo que nos hace distintos, es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente. Y es que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer sin destruir, sino al contrario contribuyendo. Aquí en la pantalla ven algunos indicadores de nuestro ROI, que es medido, es verificado, es auditado. Nosotros no solamente hacemos lo que nos toca, el 61% de nuestra inversión social es voluntaria, y lo hacemos no destruyendo valor, sino al contrario distribuyéndolo, entre lo que podrían ser nuestros accionistas y lo que es una sociedad que nos ha permitido pasar, que nos cuida nuestra infraestructura, porque ha entendido que por donde pasamos nosotros cuidamos el territorio. Y no solamente lo cuidamos, sino que estamos haciendo contribuciones para que todos estos ecosistemas se conserven, tengan sostenibilidad, podamos contribuir positivamente al cambio climático, y adicionalmente estamos no solamente integrando estas prácticas para el desarrollo de ICES, sino también están abiertas a cualquier empresa que quiera replicarlas. Nosotros no somos envidiosos en esto, al contrario, quisiéramos tener mayores aliados, pero ¿cuál es el llamado acá? Esto nos ha permitido hacer proyectos impensables, pasar líneas por donde nunca se pensó que fuera posible, que vale, por supuesto que vale, que se reconoce, se reconoce desde los valores de ISA, de la confianza de los inversionistas, muchas cosas, pero recordemos que este es un sector que en últimas termina ofertando, y compitiendo por un mercado. Y en últimas el precio es la manera como se definen muchas de estas convocatorias. quisiéramos competir contra empresas que tengan estos mismos valores, que sepan que estos costos tienen que ser para todos, que el beneficio es global, y que ese sea básicamente un mínimo del cual partir, no que por sacrificar estos temas estemos siendo más agresivos en la parte comercial de nuestras empresas. Con eso termino Lina y abierto las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias Jorge por tu presentación. Has mencionado varios retos para la transmisión, digamos desde nuestra perspectiva como banco, pues digamos los tenemos en el radar, sin embargo pues a veces no se puede todo el tiempo. Me gustaría que tú nos dijeras Jorge, digamos entre los retos institucionales y regulatorios, los retos ambientales y sociales, y los retos de financiamiento, digamos cómo los ordenarías en prioridad, desde la perspectiva digamos de una empresa que precisamente se dedica a este negocio. Vale, voy a hacer trampa en la respuesta, porque es que ya la tengo, la tenemos respondida hace rato, y es que nosotros priorizamos hace mucho tiempo la gestión ambiental y social, y eso hace parte de algo que ya va en la ADN de ISA, y que no permitimos digamos una escogencia respecto a eso. Si no lo podemos garantizar, simplemente no vamos o no nos participamos en cierto proyecto. En los otros dos, yo creo que el reto hoy en día es de financiación. ISA es una empresa absolutamente sana. Nosotros no tenemos una preocupación de la cara que tenemos que mostrar para acceder a financiación. Un poco es el embudo que tenemos en esto, y es que estamos creciendo, estamos ejecutando de manera eficiente y eficaz, pero aún así quisiéramos seguir contribuyendo a la transición energética. Y sería muy triste que tal vez uno de los actores más reconocidos en la región, por su capacidad de transformar territorios y de llevar energía, tuviera que sacrificar oportunidades, básicamente porque todos los actores, y nos incluimos, no estamos entendiendo bien los retos desde el punto de vista financiero. Por supuesto que los indicadores deuda-vita tienen una vocación de protección del capital y de riesgo. Nosotros no somos miopes respecto a eso. Un poco lo que quisiéramos alinear son las declaraciones. Si todos queremos que esta transición se lleve a la velocidad que queremos, pues que se defina qué actores queremos que la hagan. Si es ISA, empresas similares, pues hay que hacernos arreglos desde el entendimiento de la forma de financiarnos, de la forma de distribuirnos mercado, de la forma de hacer que estos temas verdes sí tengan una consecuencia en costo, porque en últimas es menor costo de energía. En últimas es poder dar energía asequible. Entonces, no nos vemos, no nos sentimos tampoco que nos hemos escuchado. Un poco lo que hay que hacer es traducir más esa ambición que todos tenemos de llegar más rápido, de llegar de la mejor manera, a generar una plataforma y un ecosistema que nos permita llegar a todos. Esto no es una protección del mercado de ISA. No quiero que lo vean así. Aquí nosotros queremos que caben todos, caben muchos más actores, incluso nuevos de otras geografías, pero es tan grande el reto que a todos nos debe estar pasando lo mismo. Y si no damos solución, lo que vamos a ver es que lleguen actores que no tienen la trayectoria, que no tienen la experiencia, y experimentar en esto creo que sí es riesgoso. Gracias, Jorge. Veo que, Rafael, quieres responder o reaccionar ante este desafío de financiamiento, así que adelante. No, a ver, totalmente de acuerdo, Jorge, y muchísimas gracias por esto y por comentarnoslo live, porque realmente te voy a decir que ISA nos parece un player clave en la región. Nos encanta lo que hacéis. Entonces, intentamos incluso, y te tiro aquí también la iniciativa, intentamos trabajar con vosotros en el proyecto Jaguar, que me parece algo absolutamente espectacular, que la línea de transmisiones siga la ruta del Jaguar en términos de conservación y biodiversidad. O sea que, a tope. Uno de los temas importantes, y te sigo, es hay que entender el activo desde el punto de vista de la financiación. Es decir, y nosotros hemos llegado en según qué líneas en Uruguay a 90-10 de True Equity, porque entendemos que hay que tomar otros riesgos y que es nuestra parte. Te voy a tirar dos temas. Uno, por supuesto, hablemos y veamos cómo podemos hacer las estructuras lo más eficientes posibles en términos de estructuras, puentes, tomando riesgo de construcción, entrando antes de que, asumiendo ciertos riesgos que la banca puede comerciar, no asuma, sin duda. Ser eficientes, el tema, el limitante es que nosotros tenemos tasas de mercado, ¿no? Entonces nosotros somos price takers, eso sí, podemos ir a plazos extremadamente largos. Y otro punto que estamos trabajando mucho con Marcelino y que deberíamos explorar, Jorge, es cómo usamos el musco y el balance sheet del bid para crear unas estructuras de de-risking que al final del día puede ser, si usamos el balance del bid para mitigar ciertos gaps, puede ser que la banca privada comercial considere que el riesgo es menor, por lo tanto el pricing es menor porque nos estamos apalancando el balance del bid y así para cubrir ciertos riesgos y así que el pricing sea menor, ¿no? Entonces también tenemos fondos concesionales los mismos, yo no veo que sea la clave para el Energy Transition, yo creo que cubren ciertos gaps específicos y están a disposición, pero realmente hablemos luego y yo te diría, comentemos el tema específico porque creo que vamos a encontrar una solución que funcione porque ahora realmente estamos usando mucho, ya te digo, la estructura del grupo y del balance para hacer estructuras con menos riesgos, por lo tanto un precio más bajo de mercado y atraer a más players a la región, ¿no? Entonces mírenlo y hablemoslo porque creo que hay formas y entendemos bien el activo de transmisión y podemos ser muy eficientes, pero I take the globe, vamos a hablarlo, sin duda. Vale, feliz de conversarlo. Gracias, Rafael. Quisiera aprovechar que también tenemos a Jorge y a Isa que es un jugador innovador en temas de transmisión. Jorge, que nos cuentes un poco la experiencia que ha tenido Isa en utilizar nuevas tecnologías como puede ser baterías u otras tecnologías de inteligencia artificial y digitales para la optimización de los activos existentes. Cuéntanos un poco de la experiencia de Isa y los resultados que han obtenido. Me gustaría también que posterior a eso, Rafael, nos cuentes pues cómo ven desde el sector financiero el financiamiento de estas nuevas tecnologías y de pronto los retos en materia regulatoria y a Cristian, que también fue regulador, que nos cuente, digamos, cuáles son las perspectivas desde el regulador para poder dar señales en incorporar estas tecnologías dentro del sistema y en la transmisión. Bueno, adelante, Jorge. Vale, gracias, Lina, por la pregunta. Varias cosas. Yo creo que en términos de innovación voy a tocar algo que se ha mencionado hoy varias veces y es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial ya nos pone una nueva era respecto a mantenimiento, respecto a poder predecir muchas cosas de manera anticipada. Voy a poner dos puntos. Nosotros ya hoy en día tenemos la capacidad de saber qué nos puede pasar con los niveles de anticipación muy cercanos. O sea, yo voy a poner un ejemplo en esto. Ya no es simplemente que una torre puede tener una falla, una subestación puede tener una falla cada seis meses, sino a través del análisis de información en tiempo real podemos prevenir daños, fallas, muchas cosas con 15 minutos de alerta. Eso antes era impensable. Obviamente plantea una cantidad de desarrollos digitales, de flujo de información, de capacidad de análisis, pero se traduce en menos riesgo para los sistemas y, por supuesto, en ahorros de AOM relevantes. Otra función que estamos utilizando es toda la inspección con drones. Esto nos ha ayudado bastante a poder bajar los costos de mantenimiento, identificar de manera mucho más rápida algunas fallas o probabilidad de fallas. Esto ya está disponible. Esto lo estamos masificando, lo estamos utilizando y nos ha generado muy buenos resultados. Eso es de la parte de AOM. Ya desde las tecnologías como Smart Bulbs, como FACTS, otras que nos ayudan a hacer un mejor uso de la red. Nosotros estamos viendo que este tipo de tecnologías lo que están haciendo es postergar o incluso evitar inversiones que podrían ser ociosas. Y esto con energías intermitentes cada vez logra, digamos, unas facilidades muy importantes. ¿Me explico? Teniendo en cuenta un factor de planta de un parque solar, de un parque eólico, tener que hacer unas líneas de transmisión para el pico suena ineficiente per se. Ya hay tecnología que nos permite hacer líneas a la medida, escalables, por supuesto. Ya estamos entrando a todo el mundo de HDBC que vamos a probar las ventajas ya en nuestro sistema. Nosotros creemos que todo esto redunda en una sola cosa. No en que ISA se ahorran inversiones, sino que los sistemas se ahorran inversiones. Y que podamos tener un sistema más confiable, más seguro y optimizado. Que en últimas creo que es lo que nos interesa a todos. Cuando hablamos de energías asequibles, todo el mundo se imagina inmediatamente al generador o al distribuidor. Y nosotros creemos que en la transmisión también hay oportunidades. Oportunidades que deben tener un desarrollo regulatorio, que deben tener un entorno propicio. Y estamos listos para asumir el reto y hemos venido avanzando de manera muy importante. Gracias, Jorge. Rafael, ¿algún comentario sobre los desafíos de financiamiento de estas nuevas tecnologías? Baterías o dispositivos inteligentes para mejorar el uso de las redes de transmisión? En cuanto a storage, o sea, en cuanto a baterías, y de hecho con el grupo Marcelino estamos trabajando mano a mano. Hay algunos países, por ejemplo, Ecuador u otros, que hay un tema de regulación. O sea, y en muchos casos, y te voy a hablar de otras nuevas, no son nuevas tecnologías, pero nuevas cosas que estamos haciendo. Hay una serie de temas. Por ejemplo, en storage, lo que dije de regulación, tenemos fondos concesionales, estamos entrando, creemos muy claramente, que non-conversible renewable energy plus storage, es una de las soluciones para tener energía renovable, pero también tener energía estable. Pero otra cosa que estamos haciendo, y no sé si es exactamente nuevas tecnologías, pero es nuevas temáticas y temas transversales, junto con el equipo Marcelino, estamos intentando entrar en circuitos aislados, en zonas de Amazonia. Entonces, ahí realmente también es muy importante, uno, implantar baterías, dos, y como dije muy bien, hay veces que la regulación no está adaptada, pero es que hay veces que la regulación no está incluyendo nuevos temas o avances en tecnologías y cómo aplicar las tarifas a esos avances, ¿no? Entonces, también estamos trabajando, y como dije, Energy Transition es full synergy de lo público y de lo privado, y estamos trabajando, pues eso, regulación cuando tiene que ser, incentivos cuando tiene que darse, fondos concesionales, financiamiento de pilotos. En storage yo no diría que es algo tan nuevo como tal, pero también sí que estamos aportando cierta concesionalidad cuando es necesario y priorización. Y luego, junto con el equipo Marcelino Juan Paredes, estamos mirando temas de Artificial Intelligence y temas de cómo mejorar la transmisión actual que lo dije al inicio, ¿no? Es decir, hay transmisión, por ejemplo, el tema de la guajira, tenemos temas de consultas públicas, tenemos temas de cómo implantar esa línea y tiene sus desafíos que hemos hablado. Invirtamos en el activo existente y en el aumento también y en la mejora del performance del activo existente con esas tecnologías que tenemos. Y ahí sí, es análisis, mapeo e implantación. Es decir, estamos yendo en toda la cadena, ¿no? De los estudios, de ver cómo funciona y de la financiación, ya sea desde el lado público, si es el público el que nos lo pide, o del privado intentamos hacerlo. Nos ha salido al final por otros temas, pero en Colombia en una línea de transmisión privada les metimos estos temas de Artificial Intelligence para mejorar el performance del CAPEX existente porque al final es menos operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, sí, está totalmente encuadrado dentro de nuestra estrategia y, como dije, nuestra estrategia como grupo, ¿no? En sí. Gracias, Rafael. Cristian. Sí, Nina, preguntabas por los retos, digamos, que hay en temas de regulación y la manera en que eso puede favorecer la transmisión. Yo creo que hay, digamos, hay por lo menos cuatro que son grandes y que no sabemos muy bien cómo vamos a resolver el primero. Es que pareciera que uno tiene que profundizar el modelo actual en el siguiente sentido. Yo no voy a estar regulando una infraestructura, sino un servicio. Y lo que tiene uno que poner es tener claridad de qué es lo que necesita que le entregue a uno el transmisor en el sistema y no tanto como lo entrega para que así tenga mucha flexibilidad en qué equipos usa y de esa manera pueda incorporar cualesquiera innovaciones. Tradicionalmente, cuando uno tiene muy específico la remuneración atada a ciertos tipos de activos, de activos, entonces se vuelve un problema incorporar nuevas nuevas tecnologías. Más bien, dejémosle la mano libre al transmisor y lo que le decimos es tus estándares de servicio son estos. En ese sentido, se profundizaría el modelo que hay. Pero entonces habría que hacer algo que el modelo que hay es difícil de hacer y es una preocupación para el sistema del transmisor. Es que a diferencia de la distribución, cuando el transmisor empieza a fallar, el impacto es gigantesco en el sistema. Entonces uno necesita estar seguro de que están haciendo sus mantenimientos y manteniendo la red fit. Entonces uno tiene que hacer una gestión, el seguimiento de la gestión de activos tiene que profundizarse y eso requiere mucha más transparencia del transmisor. En general es difícil saber si uno tiene unos activos en buen estado. El transmisor lo sabe y como estaban diciendo, hay mejores tecnologías para hacer operaciones de mantenimiento. Pero no necesariamente el planeador y el regulador lo saben. Eso va en el camino de profundizar el esquema que hay hoy. Ahora decía Jorge que las nuevas tecnologías tienen el tema como las baterías, digamos de que le podrían entrar a funcionar muy bien para el transmisor, pero desdibujan la frontera entre la transmisión y otros elementos de la cadena. En particular las baterías la desdibujan con la generación, la desdibujan con los consumidores y la desdibujan, digamos, en todas direcciones. Pero hay otras maneras de desdibujar. Y eso apunta a una discusión en la cual sí no sabemos muy bien cómo resolverla y es hasta donde uno debe permitir que el transmisor eventualmente se pueda integrar verticalmente. Mi inclinación, digamos, a la luz de la experiencia con transmisores muy grandes, que son unas empresas que tienen un impacto muy grande tanto político como en el sistema. O sea, más allá de lo que son el sector eléctrico, lo que son en la realidad de la gestión de un país, es que uno quisiera mantenerlas aisladas de las otras actividades así eso les cueste a uno en términos de unas posibilidades tecnológicas y de mejoras que hay. El transmisor es en últimas cuentas el maestro de ceremonias del sector energético a gran escala. Y los conflictos de interés del transmisor pueden ser un problema muy grande. Entonces ahí entra un tema de la regulación que requiere pensar cuáles son los instrumentos que le debo poder permitir al transmisor que use, pero que los use de manera diferenciada, por ejemplo, con la generación, en particular las baterías para uso del transmisor versus las baterías para un uso más general que puedan tener otros agentes en el sector. Pero esa es una cosa en la cual no es clara en últimas cuentas en dónde cae la balanza. Y eso creo yo una de las discusiones grandes que habrá que hacer si volvemos en el mundo a un modelo en el que le dicen a uno que la integración ya no es tan grave versus lo que todavía es el modelo canónico en el que le dicen que el transmisor debe ser independiente y mantener separación con el resto. Yo quisiera hacer un último punto que no es propiamente de la transmisión. Algo que sí está pasando es que construir líneas es cada vez más difícil por múltiples motivos. Y está generando un rebalance que va a afectar el sistema con todo, pero a través de la transmisión en el siguiente sentido. Los sistemas que tratan de construir generación por mínimo costo pues normalmente buscan ver hacia dónde va a ir la generación y hacia allá mandan la transmisión. Pero en la medida que la transmisión se está demorando tanto ese balance se va a invertir. Ya en Colombia se está invirtiendo, por ejemplo. Yo primero tengo que decidir a dónde voy a hacer la transmisión porque se demora tanto que sólo cuando ya la línea esté llegando yo voy a poder decidir cuál es la generación que quiero. Y si eso es así, cada vez más las tecnologías de generación las voy a determinar de antemano por la decisión de hacia dónde envío líneas de transmisión. Ahora, eso también significa otra cosa y es que corre un riesgo de elefantes blancos, de construir líneas que al final del día no resultan ser lo que necesitaban. Pero ese es un rebalance importante. Es el resultado de que construir plantas de generación es cada vez más rápido mientras que construir líneas de transmisión es cada vez más demorable. Y eso es un reto que significa que la transmisión de aquí en adelante va a ser como el pionero en el desarrollo del sistema y en la matriz de generación. Es el que dice para dónde va la matriz de generación del país. Mucho antes de que la generación muestre interés específico en instalarse en un lugar particular. Gracias, Cristian. No sé si tenemos más tiempo para más preguntas o Marcelino terminamos. No. Ah, debemos cerrar. Entonces, bueno, muchas gracias, Cristian, Jorge y Rafael. Le doy la palabra a Marcelino para cerrar el evento. Muchas gracias. Y Cristian, Rafael también y Jorge. La verdad que ha sido súper útil ver el panorama desde la regulación. Vemos que hay retos importantes. Tenemos que cambiar el paradigma de planeación. Ya se está viendo, como bien dice Cristian, el paradigma regulatorio parece que no está planeando al nivel de las necesidades. Va a haber que repensar la forma en que regulamos el sector. En el tema financiero se requiere mucha innovación, financiamiento climático, que hasta cierto punto hemos logrado en el BID con las líneas verdes, pero también financiamiento climático en esos sistemas que dan flexibilidad a la transmisión, no necesariamente en la transmisión tradicional, pero en obras y mejoras en los sistemas, en los operadores que le dan más flexibilidad al sistema. Ahí sí hay disponibilidad de recursos concesionales que desde el BID hemos logrado traer para Colombia, Brasil, Costa Rica. Pero parece que el reto financiero es mucho más amplio, como Jorge nos lo pone muy bien. Una empresa líder que sabe construir y que nos dice, para mí mi reto ahora es financiero. Entonces, reto institucional, reto financiero. No quiero dejar de lado el tema ambiental y social. Ya habíamos tenido un webinar donde explicamos cómo, si mejoramos los procesos de, entre comillas, le voy a poner permisología, que son muy importantes, construir la transmisión respetando bien los derechos de la población, los ambientales y sociales. Hay espacio para mejorar esos procesos en América Latina, lo hemos visto, que se están alentando esos procesos, hay que estudiarlo con calma. La verdad que les agradezco mucho, como BID, seguiremos trabajando, digamos, desde la ventana pública, avanzando estos modelos de participación pública y privada, que dicho sea de paso, como muestra el caso de Uruguay, incluso donde hay predominancia en el sector público, hay formas en que el sector privado puede colaborar. Hay una variedad de modelos. Y pues les agradezco a toda la audiencia que se mantenieron muy firmes en el webinar. Yo creo que es una muestra de la interés del tema y van a seguir escuchando de nosotros en el banco. Estamos haciendo todo un trabajo más amplio para este año porque queremos encontrar ese playbook, digamos, de soluciones para ayudar a acelerar la transmisión en la región. Muchísimas gracias a todos, Cristian, Rafael, Jorge, fue un placer, Lina por moderar, Arturo por organizar y todos los que nos acompañan. Gracias.